Al municipio de Sonzón le fue entregado el análisis epidemiológico de la vigencia 2016. Este análisis se realizó con base a las estadísticas que se manejan en la ESI Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Hemos visto en esto que nuestra pirámide poblacional va cambiando, ya cada día tenemos menos embarazos, o sea, menos niños están naciendo, pero aumenta nuestra población adulta mayor, entonces tenemos que enfocar nuestros programas también a cuidar muchísimo al adulto mayor y a trabajar por la salud pública del adulto mayor. En este estudio se pudo evidenciar que los principales índices de morbilidad en el municipio de Sonzón se debían a problemas cardiovasculares. Entonces es muy importante promover a través de acciones de salud pública, que los hipertensos, las personas que tienen este tipo de enfermedades, asistan a los controles al hospital, se tomen los medicamentos, sacaten las indicaciones que les dan los médicos y también que tengan unos estilos de ideas saludables, que le mermen al consumo de licor, le disminuyan el consumo de cigarrillo, hagan más deporte, tengan una alimentación más sana y disminuyan pues como a través del ejercicio físico los niveles de estrés y de esta manera podemos disminuir pues como esta causa de muerte que son todos estos tipos de enfermedades que se dan por no tener pues como unos estilos de vida saludables y demás pues que cada día se está viendo pues como que la pirámide poblacional va a una tendencia de envejecimiento, entonces sabemos que con el paso del tiempo si la persona tuvo unos estilos de vida saludables de su juventud pues vamos a tener unos adultos sanos. Este análisis servirá como insumo esencial para la gestión e implementación de los diferentes programas de la Secretaría de Salud Municipal.